Buenos días mis amores 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 Buenos días su compañerita le está diciendo buenos días Buenos días Cosarelli Buenos días Valentina Buenos días compañerita Buenos días mis amores Buenos días mi amor Buenos días Carmen El tema de hoy en matemáticas es frecuencia simple, frecuencia simple. Vamos a ver un pequeño video, mi vida, ¿sí? Para que tomen atención. ¿Viste el video? Bueno, ya va la ONA. Ya, mi amor, vamos a ver el video, ¿sí? Van a hacer... Hola amiguitos, hoy aprendí que para llevar un mejor manejo de mi tienda, debo organizar los datos en una tabla de frecuencias, esto me lo sugirió el profe Paulo. Me explicó que una tabla de frecuencias permite registrar de manera organizada cada uno de los datos con su respectiva frecuencia, es decir el número de veces que se repite cada dato. Empezaré a aplicar lo aprendido. Hoy dos personas compraron chocolate, tres compraron leche, cinco compraron frijol, una compro arroz, y cuatro llevaron duraznos. Para simplificar esta información la organicé de la siguiente manera. Doña María, yo leí que una tabla de frecuencias se la interpreta entendiendo que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato, Entonces con el ejemplo que usted acaba de dar diría que... A dos personas les gusta el chocolate, a tres personas les gusta la leche, a cinco personas les gusta el frijol, a una persona le gusta el arroz, y a cuatro personas les gusta el durazno. Además también diría que el producto que más se vendió en el día es el frijol y el que menos compraron es el arroz. Buenos días, mi... Buenos días, mi amor. Buenos días, mi vida. Bueno, mis amores, ya hemos visto el video. Me he conocido a la nueva. No, porque ayer repetí dos veces voy a estar repitiendo, mi amor. Usted sabe que la clase es a las nueve en punto. A ver, mi amor, ya hemos observado el video, ¿sí? Bueno, mi vida. Ya observaron lo que es frecuencia simple, ¿verdad? ¿Sí observaron lo que dijo la señora? ¿Sí observaron lo que decía? A ver, mi amor, ¿quién, quién, no puedo decir qué frecuencia simple? Los que observaron el video. A ver, ¿quién? Mira, la frecuencia simple es como decir. Ya, mi vida, la escucho. El rojo le gusta a diez personas. Ah, ya. El rojo le gusta a trece personas. Ah, ya. Y el amarillo le gusta a cinco personas y el azul le gusta a veinte personas. Lo que más cantidad tiene es el azul, que tiene veinte. Lo que tiene menos cantidad es el amarillo. Ah, ya, mi amor. Por eso se llama frecuencia simple. Sí, mi amor, para... A ver, ¿por qué? ¿Puedes ordenar? Ya, mi amor, muy bien, mi vida. Y para observar a quién le gusta más ese color. ¿Cuál color más le gustó? ¿Le gustaron? Holguita. Le gustó más el azul. Ah, ya. Muy bien, mi vida. Felicitaciones, mi amor. Ahora vamos a trabajar en hojitas de actividad, mi amor, ¿sí? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a leer el pequeño texto que tenemos aquí. ¿Sí, mi vida? Vamos a hacer lectura. Ailín Vecilla. Esperen un momento, está cargando. Ailín Vecilla, vamos a lectura en hojitas de actividad. ¡Mien, estamos en una semana! ¡Llamo! ¡Sí! Son las que organizan los datos para mostrar qué tan seguro ocurre algo. Ocurre algo, frecuencia. A ver, repita, Ailín, frecuencia. Frecuencia. Ya, mi amor, siga. Permite. Permite organizar la información numérica. Ya, confida, por ejemplo, otra vez. A través. A través. A través, mi amor, a través. En tu esta. Santo. ¿Qué te pasó hoy, Ailín? Hablas como en los gráficos, el número de veces que se repiten una, un dato, se denomina. No, mina. No, mina. Denomina, mi amor, siga, 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 nomás. Tú, en, ti, a, de, e, de, dato. Ya, mi vida. Ahí al lado tenemos un ejemplo, si observan, ¿verdad? Ay, no traje la pluma. Tenemos, ya, gracias, mi vida. De aquí al lado tenemos, al lado del texto, un ejemplo, el color, el color rojo, verde, amarillo, azul. Acá tenemos los niños que les gustaron, 10, les gustó el rojo, verde, 15 niños, amarillo, 5 y el azul, 20. Esta es la, las frecuencias para ver a cuál niño les gusta. Por ejemplo, las frutas también podemos hacer eso. De distintas formas, distinto, también con objeto, con juguete, todo eso, mi vida. No sé qué le pasó hoy a mí, Ailín. Vamos, Perero. La escucho, mi amor. ¡Va a mandar a pasar esto! Sí, mi vida, ponga a pasar a materia. Vamos, Perero, la escucho. Frecuencias simples son las que organizan los todos. Datos. Datos. Despacio, mi vida. Para mostrar que tan seguido ocurre algo. Fre. Frecuencia permite organizar la información numérica, numérica. Recogida, por ejemplo, a través de una encuesta. Encuesta, tanto en las tablas como en los gráficos, el número, el número de veces que se repite un dato, se denomina recurso de este dato. Dato. Muy bien, mi amor. Hay palabras difíciles, pero también tienes que aprender a leer con palabras. Difícil, mi amor. No te preocupes, mi vida. Vamos, Yamile. Felicitaciones, mi amor. Yamile, la escucho. Vamos. Lectura. Un ensayo, muy rápido. Tiene que ir leyendo pausado. No está leyendo pausado. Porque tienes que ir leyendo la palabra, no es que, si no vas leyendo pausado. Yamile, la escucho. Yamile. Yamile, la escucho. Vamos, Yamile. Ya, mi ley. Vamos, Barahona. Barahona, vamos, mi vida. Ya, mi ley. Vamos, Barahona. Frecuencias simples son las que organizan los datos para mostrar que tan seguido ocurre algo. Frecuencia permite organizar la información numérica recogida por ejemplos atrás desde una expuesta tanto en las tablas como en los gráficos. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia de ese dato. Muy bien, mi vida. Felicitaciones. Muy bien, mi amor. Vamos, Valentina Burgo. Valentina. No sé qué les pasa con el internet. Valentina, vamos, mi amor. Vamos a lectura. Valentina, vamos a lectura. El texto. Fíjame el pequeño que está aquí. Frecuencia simple, mi amor. La escucho, Valentina. Valentina. Está lento el internet de Valentina. Pero en ese momento, mi amor, no sé qué le pasa al internet de Valentina. Se le puso lento. No sé qué le pasa al internet. No sé qué le pasa al internet. No. Vamos, Adrián. No, mi amor. Valentina, es que se te... No, Adrián. Ya mismo, ya mismo. Deja que siga Valentina. Ya el internet de la mente está valenta. Vamos, Valentina. Las que organizan los datos para mostrar que tan, tan seguido ocurre algo. Frecuencia permiten organizar la información numérica recogida. Por ejemplos a través de una encuesta. Encuesta. Tanto en las dos tablas como en los gráficos. El número de secuencia que se repite un dato se denomina... Determina... Frecuencia... De... 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 ¿Ese? De... Otros. Muy bien. Muy bien, Valentina, mi amor. Muy bien, mi amor. Vamos, Adrián. Adrián, lo escucho, mi amor. Ya, mi amor. Ya, mi amor, lo escucho. Son las que organizan los datos para mostrar que está seguro que ocurre algo frecuencia. Permite organizar la información numérica, recogida por ejemplo, a través de una encuesta, tanto en las tablas como en los gráficos. El número de frecuencia le pide un dato que se denomina frecuencia de este dato. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi vida. Vamos, Sebastián. Vamos a lectura, mi amor. Frecuencia simple. Vamos a lectura, mi amor. Ya lo escucho, mi amor. Es que organizan los datos para mostrar que tan seguido ocurre algo. Ya. Frecuencia. Ya. Permite, permite, permite organizar la información numérica. Ya. Ya. Recogida, por ejemplo, a través de una encuesta, tanto en las tablas como en los gráficos, el número. De veces que se repiten un dato se termina de frecuencia de ese dato. Muy bien, muy bien, muy bien, Sebastián. Bien, que ya le he corrido. Felicitaciones, mi vida. A ver, vamos a trabajar ahora en la página del libro integrado de matemática. Todavía seguimos con el integrado. Ya en la otra clase de matemática, cuando nos toca el día viernes. Ya ahí trabajamos con el que solito. La página 70 del integrado de matemática. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Hola, mi amor. Oh, mi vida, ya está. Ya se unió a la clase. A ver, mi amor, vamos a la página 70 del integrado de matemática. Aquí está la página 70, mi amor. Ya lo vio, ya lo observó. A ver, vamos aquí también a hacer una lectura, mi amor. Por eso solo elegí cinco que me lean y otra acá el resto. A ver, vamos. Vamos, Figuera de la García. Baja las piernas. Vamos, Figuera de la García. Te escucho. Página 70. Página 70. Página 70. Déjame la buscarla. En el libro solito integrado, mi amor. En el integrado, por Dios. Por Dios. Ya mismo, mi vida. Espérate un ratito. Rápido, Fiorella. Página 70 en el integrado. Ya el día viernes ya trabajamos en el solito. Ya, mi amor. Ya la escucho. Frecuencia simple. Sí, mi amor, vamos. En un pictograma se observan estos dibujos sobre qué tema. Se abre. Habrá. 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 Habrá recogido, recogido información. ¿Cuál sería la pregunta? Aquí tenemos. Aquí. ¿Cuál sería la pregunta si tenemos aquí los emojis? Emojis. Emojis. Emojis son. ¿Verdad? Esas caritas que tenemos al lado. ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta aquí? Sí, estoy al medio. Esta de aquí, miren. Las caritas de aquí de emoji. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Dígame, mi amor. Espérate un ratito, mi amor. No, la de arriba, la de arriba, papá. La que está aquí arriba, aquí al lado. Sí me ven. Ustedes sí me ven en grande, ¿verdad? Mire, esta ya. Esta, la que está aquí. Dice que busquemos una pregunta sobre las caritas que están aquí solo de los emojis. Mmm, aquí tenemos carita... Sería, ¿cuál sería este...? Una pregunta sobre los emojis. ¿Quién es? ¿Cuál carita está...? ¿Cuál son las caritas que tiene más feliz? ¿Cuántas caritas felices encontramos? Puede ser cuántas caritas de enojado encontramos. ¿Cuántas caritas de amor encontramos? Solo encontramos una carita de amor. Y de enojado encontramos también... Encontramos... No, dos caritas encontramos así como que están felices. Aquí hay dos caritas felices. Enojado solamente hay... Hay una, dos, tres enojados. Porque uno... Sacan la lengua. Porque uno está que sacan la lengua, ¿verdad? Serían tres. Porque aquí tenemos uno que está enojado con hacer así. Y el otro que tiene la lengua salida. Y uno tiene cara de sorprendido. Eso podemos sacar unas preguntas aquí. Vamos a seguir este... Fiorella. Ya. Vamos, te escucho. Los siguientes pictogramas representan el medio o la forma como varios niños. ¿Cuántos niños van a la escuela? Observa cómo se expresa la frecuencia para cada opción. Aquí tenemos cómo vamos a la escuela. Aquí se forma de ir a la escuela. Aquí tenemos un carro. Ese carro puede ser cuando los papitos los van a dejar personalmente en el carrito de ellos, ¿verdad? Acá también tenemos... Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco niños que van en el carrito de los papitos. Acá abajo tenemos unos niñitos que... Yo digo que van a pie, ¿verdad? Tenemos uno, dos, tres. Tres alumnos que van a pie. Que los papitos los han de llevar a compa... Papito, la bolita. Acá tenemos un bus. Aquí tenemos una página setenta, mi amor. Por ejemplo, aquí tenemos un bus. Sería el bus que los va a recoger a su casita. ¿Cuántos niños el bus los recoge? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el libro integrado. En el libro integrado. Por Dios, Fiorella. Por Dios, Yamile. Estoy explicando. A ver, mi amor. Muy bien. Ya expliqué, mi amor. Vamos, Olguita. Vamos. Se quedó hasta... Ya observamos la figurita que está aquí de los niños que van a la escuela. A ver, vamos, Olguita. Ya, mi amor. Si no la tiene, no la tiene, mi amor. Pero toma atención. Por favor, me haga silencio. Porque tengo que trabajar con tus alumnos que sí tienen. Olguita, vamos. Muy bien, Fiorella García, mi amor. Vamos, Olguita. Donde dice cada cuadro, cada cuadro. Cada cuadro. Cada cuadro representa un niño. Entonces... Mira, a ver, a ver. Olguita, Olguita. Olguita. Mira, aquí dice... Donde dice cada cuadro representa... Cuando tú ves un niño y ves una... Una... ¿Cómo es? Una rayita. Y al lado dice A. Significa que dice cuando representa un niño o una niña. Sí, mi amor. O una niña, mi amor. Entonces, así, mi vida, sí. Vamos, vamos otra vez. A un niño y así. ¿Qué es? Cada cuadro representa un niño. O una niña. Ah, entonces, se puede decir que la frecuencia... Número... Número. Número de... Números de... Números... Siga, siga, siga. Número de... Es la frecuencia de ir en... ¿Carro? Un... En carro. Es decir... Niña... 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 Has... 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 Jugado... En auto... A la escuela. Ya, vamos. La... Cuesta de ir... A la escuela es... 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 Uno... Es... Niña. Has... Cuesta de ir... A la escuela... Es... La frecuencia de ir en autobús es 7, es decir, 7 niños o 7 niños. Es decir, has utilizado transporte escolar, además de que puede obtener información adicional, la gran mayoría utiliza un vehículo para llegar a las escuelas. Muy bien, mi vida, muy bien. Vamos, Matías. Matías, me lees desde los siguientes pictogramas. Matías. Ya, miren. En un pictograma se observa este dibujo sobre qué tema se habrá recogido información. ¿Cuál sería la pregunta? Ya, mi amor, siga abajo. La siguiente pictograma representa en el medio a la forma como varios niños o niñas van a la escuela. Observe cómo se expresa la frecuencia para cada opción. Muy bien, mi vida. ¿Cómo vamos a la escuela? Muy bien, mi amor. Ya le expliqué aquí. Van en carro propio a pie y en bus. Ya, vamos, lo siguiente. Cada cuadro. Vamos, mi amor. Cada cuadro. Cada cuadro presenta un niño o una niña. Entonces se puede decir que la frecuencia, número de niños o niñas es la frecuencia de ir en cinco... En carro, mi amor, en carro. En cinco, en carro, es decir, cinco niños. Ya. Llega en autobús, auto, a la escuela. La frecuencia de ir a pie es tres, es decir, niños. A, llegar caminando a la escuela. La frecuencia de ir al autobús es tres, es decir, el niño. A, utilizar transporte y transporte escolar. Además, se puede tener información adicional a la mayoría de un vehículo para ir a la escuela. A, llegar caminando a la escuela. A, llegar caminando a la escuela. A, ir, 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 ir. A, ir, 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 ir. A, ir, 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 ir. Bueno, mi amor, vamos a seguir trabajando, mi amor. ¿Algo le pasó al internet a él? A ver mi amor, vamos a trabajar en la página 71 Vamos a hacer una pequeña evaluación para ver lo que han aprendido Vamos a la página 71, si me escuchan, es que como tengo la alza así, dicen que no se escuchan Dice, 71, la página 71, si mi vida Dice, observa el gráfico de frecuencia y responde las preguntas ¿Cuál de nuestra fruta favorita? ¿Cuál es nuestra fruta favorita? Vamos a trabajar aquí El guineo El guineo, ¿por qué mi amor? Porque tiene más cuadros ¿Cuántos cuadros tiene el guineo? Siete Siete, ¿y la otra fruta, la que está primero? ¿Cuál es la fruta que está primero? ¿Una? ¿Cuántos? 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 Ya, ¿cuántas frecuencias tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas? La no, la manzana, la manzana ¿Cuántas? Seis ¿Y la naranja? ¿Y la naranja? ¿Cuántas? Cuatro Muy bien, mi vida, muy bien, mi amor Muy bien, mi vida, son inteligentes, mi amor Vamos aquí Frecuencia, número de números de niñas y niños En total, ¿cuántos niños y niñas comen naranja y manzana? ¿Cuál es la fruta preferida por más de niños y niñas? ¿Cuántos niños y niñas más comen plátano que manzana? Vamos a escribir aquí la frecuencia Escribe la frecuencia que corresponde a cada fruta Vamos a escribir Mi amor, Erick, no sé qué le pasó a mi vida ¿Se le fue el internet o se le quedó parado el internet en mi vida? Ya, mi amor, no se preocupe No se le va a dar internet Sí, mi amor, tiene que hablar con su papito o mamita Sí, mi amor Vamos a la página 71, mi vida, que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a la página 71 Ayer también se me fue el internet Es que así se ponen por lo que ahorita todo el mundo está conectado Y se pone así lento, mi amor, no te preocupes que yo le comprendo Vamos a la página 71, mi vida, vamos a trabajar En la frecuencia donde están las frutas Vamos a escribir aquí En el cuadrito de abajo dice Escribe la frecuencia que corresponde a cada fruta Vamos a escribir cuántos Los números de manzana Los números de guineo Y los números de naranja Las frecuencias ¿Cuántos hay? Como ya les pregunté ¿Cuántas manzanas hay? Seis, ¿verdad? ¿Cuántos guineo hay? Mil, ya Siete Ya, mi vida, felicitaciones ¿Cuántas naranjas hay? Cuatro La que más comen los niños, la más preferida es Muy bien Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Muy bien La banana Sí, porque la comen porque es la que tiene más dulce Porque el banano es dulce Por eso les gusta a ustedes más la banana En cambio las naranjas ¿Por qué no les gusta mucho a ustedes la naranja, mis amores? El jugo es riquísimo Pero a veces como ha sido, ha sido la naranja Ah, ya, mi amor Muy bien, ahora Bueno, mi amor Dice acá Ya, mi amor Dice aquí Pregunta 10 Vamos, dice ¿Con un amigo inventa una pregunta adicional sobre el gráfico de frecuencia? Escribe un papelote Eso lo vamos a hacer en su casa Escriban aquí donde dice en el número 2 Deber Ustedes me van a hacer un Como les dije un Es un papelote Significa en una En esas hojas de papel periódico grandes Me van a hacer ustedes Van a inventarse una frecuencia Solamente se van a inventar una frecuencia ¿Sí? Sea de una De bicicleta De juguete Sean de 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 pelotas de basque ¿A quién más le gusta el basque? El boli Sobre eso ¿Sí, mi vida? Para la otra semana me la traen ¿Sí? Me gusta el basque y el boli O me pueden Verán que es frecuencia Así Aquí como tenemos este ejemplo de aquí Me pueden hacer ustedes Me van a poner Este te voy a hacer A ver, mi amor A ver, me van a hacer Un Me van a hacer un Pequeño Pero es que no van a entender Por qué hablan Vamos a hacer silencio Si, mi vida Aquí se con un amigo Inventa una pregunta adicional Sobre el gráfico Pero eso no lo vamos a hacer Con los amigos Sino ustedes mismos En su casita Van a escribir aquí Deber Aquí Deber Eso para la otra semana Van a hacer un papelote Un papelógrafo En una hoja de papel Periódico grande Van a hacer así Así tal como está aquí Pero con otros ejemplos Con otras palabras Van a escribir aquí ¿Cuál es el número de fruta? Pero ustedes pueden poner Otra pregunta aquí arriba ¿Sí? ¿Sí, mi vida? Y acá escriben así Este Clases de Puede ser Clases de Mmm Clases de fruta Clases de Clases de Juego Clases de Clases de Deporte Puede ser Colores ¿Qué colores? Todo eso Así, por ejemplo Muchas cosas Hay, mi vida De colores Me van a hacer mi vida ¿Sí? Bueno, mi amor ¿Mi papel periódico De ese grandote? Sí, mi vida Ese blanquito Nomás Sí, mi amor Sí También hay Hay también Grande de cuadro Pero mejor se les va En el periódico Pero el papel periódico Es en grande Sí, mi amor Pero también Sí, pues en grande También hay papel Este Periódico en cuadro También hay de dos líneas Todo eso Pero mejor es el de papel periódico Así que no tiene líneas Mejor se les hace eso a ustedes A ver, mi amor Vamos a ver Aquí abajo Vamos a hacer ¿Ustedes? Los sigo Para la otra semana Ayer Para la otra semana Sería para El otro martes Sí Para el otro martes Sí O para el viernes ¿Lo quieren? No, para el otro Para el viernes Viernes, sí Ya, para el viernes Mi amor Para el viernes A ver, mi amor Para el viernes Escriban De ver Para el viernes A ver, mi amor Vamos a ver El viernes El papelote Sí, el viernes Y me envían un video El viernes El viernes El video, mi amor A ver, me pueden hacer ¿Qué? Solo uno Solo uno Adrián El viernes Yo mismo, mi amor Yo, mi amor Espérame Fiorela García Fiorela García A mí me gusta Natación Natación Muy bien Fiorela Natación A ver Mora Varahona Varahona Natación Natación Por Dios A ver Holguita Natación A ver John Ávila ¿Qué deporte le gusta En mi vida? John Ávila ¿Qué deporte le gusta? Estudio Natación Natación También natación Mi amor A ver Erick Mándeme ¿Qué deporte le gusta Mi amor A usted? Fútbol Fútbol Muy bien Becky Mándeme ¿Qué deporte le gusta A usted? Natación A ver Carmen ¿Qué deporte le gusta A usted Mi amor? Carmen Básquer Básquer Muy bien Mi vida A ver Melanie Melanie ¿Qué deporte Te gusta Mi amor? Melanie 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 Uy Por Dios Melanie No sé Qué le pasa A Melanie Cosarelli ¿Qué deporte Te gusta Mi amor? Natación Y fútbol Pero yo me quedo Con natación Escoge A natación Se queda Ay por Dios Estos niños A ver Este Matías ¿Qué deporte Te gusta Matías? El fútbol El fútbol Obviamente El fútbol Es que Mira mi amor Otros niños Ya sé mi amor Pero otros niños Salen con natación Por eso te hago La pregunta Sebastián Sebastián Más 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 Espérate A ver Espérate un ratito Valentina Peredo Yamile ¿Qué deporte Te gusta Mi amor? No me contesta Ni Yamile No me contesta Ni Melanie Solo ellos Faltan ¿Verdad? Yamile ¿Qué deporte Te gusta? Ay 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 Natación Natación Mi Ya Natación A ver Vamos a ver Vamos a escribir En básquet Ya mi amor Ya dijo Natación A ver Dime Valentina Peredo Dígame Es que Dice Melanie Que Tiene un problema Con El micrófono Ya dígame Pregúntale ¿Qué color Le gusta Melanie Yamile Apaga El micrófono Pregúntale Mi amor Tú por mensaje Que Yare Yare Pregúntale Valentina ¿Qué deporte Le gusta Por mensaje Si A ver Yare Ah Falta Samir Yare Dígame ¿Qué deporte Le gusta A usted? El deporte Que me gusta A mí Es Son los dinosaurios Pero Tú Dímelo Pues Dímelo Mi amor Fútbol 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 Muy bien Samir 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 ¿Está Samir? Samir ¿Qué deporte Te gusta? Sí Samir Por Dios Dígame Mi amor Usted tiene que saber No tiene que preguntarle A nadie Dígame Samir Por Dios Samir Dígame ¿Qué deporte Le gusta? ¿Le gusta El básquet El fútbol O la natación? ¿Qué deporte Le gusta El básquet El fútbol A mí no me ha tomado No me ha preguntado Se pronuncia Fútbol Ya Dígame Agdul ¿Dónde está Agdul? Es que Es que la cámara Si no habla No se No se Presenta Agdul Agdul Dígame ¿Qué deporte Le gusta? ¿Qué deporte Le gusta? Fútbol Ya Fútbol Muy bien Mi vida A ver Ailín Vamos a ver Que le gusta Más que sea Otra Otra Parte de la natación O la natación Natación Por Dios Ustedes me matan A ver Vamos Ya Como les hice Una encuesta A ustedes Yo tuve que hacer La que les coja Los datos A ustedes Vamos a hacer Con lápiz De colores Cada Cada Este Cada Deporte Vamos a hacer De color amarillo Básquet De color rojo Fútbol Y de color Color verde Verde Natación Vamos a coger Lápiz amarillo De color amarillo Lápiz rojo O color rojo Y lápiz de color Verde 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 encendido Dígame mi amor Es que Yo pinté De otros colores Ya mi amor Ya mi amor Ya Vamos Yo les voy a decir Cuántos cuadros Tienen que pintar En básquet Dos cuadritos Nomás Porque dos Niñitos Le gustaron El básquet ¿Qué colores? Color amarillo 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 El básquet Solamente Mande mi amor Ya di pues Nada Soy Valentina El medallero Ya dígame Valentina ¿Qué pasó? El medallero Que le gusta El fútbol Al fútbol Muy bien mi amor Por Dios Por Dios Ahorita Ha habido Una A ver Vamos De color Amarillo Me pintan Dos Color Amarillo Vasque 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 Me pintan De color Amarillo Dos cuadritos Dos cuadritos En básquet Vasque En básquet Me pintan Dos cuadritos Color amarillo Vamos mi amor Ahora en fútbol Ahora en fútbol Voy a contar Cuántos les gusta El fútbol Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Van a pintar Siete Tres Cuadritos Siete Hay Uno Dos Tres 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 Mi amor En fútbol Siete cuadritos Porque a Melanie A última hora Le gustó El fútbol Ahora vamos En natación En natación Tiene que pintar Vamos en natación Color verde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Mi amor Once Uy no hay once Aquí Solamente hay seis Que podemos hacer Podemos hacer Hay ocho Mil Ya ocho Pero puede A ver A ver Vamos a hacer Espérate un ratito Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Espérense un ratito Los que les voy a hacer Un ratito Para que les alcance Los once Mis ¿Cuántos Cuadros Son? En natación En natación Son once En natación Son once Mi amor Pero en los tres Últimos En los tres Últimos Cuadros En los tres Últimos Cuadros Ustedes Me lo van a partir En los tres Últimos Le van a hacer Una rayita En medio En los tres Cuadros Para que les salga Los once Cuadros Si me entendieron Mi amor En los tres Últimos Cuadros Al último Me los van a A partir A partir Muy bien Bueno A partir Vamos a decir Ustedes Como quieran Entender En los tres Últimos Cuadros Pero vamos Vamos a partir Vamos a hacer Una rayita En los tres Últimos Cuadros Ahí les van A salir Once Cuadritos Mi vida Si Ya mi amor Vamos Para todo Hay solución Mi vida A ver Mi amor Mande ¿Cuántos colores Cuántos Cuántos números Es en Cuadros Cuadros Es en En básquet En básquet Son dos Nomás A dos Compañeritos Tuyos Les gustó El básquet Dos nomás Dime ¿Y mis qué color? Amarillo 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 En natación Son once Los tres cuadritos Al último Lo partes Le pones Una rayita En medio Y ahí se completan Los once Mi amor Si Para que te salgan Once cuadritos Si mi amor En fútbol Salen once Mi amor Pero como le estoy Explicando ¿Y qué color? Mmm Este verde Y en los Últimos cuadritos Que tenemos En los tres últimos Lo vas a partir Para que te salgan Once cuadritos Mi amor Si Son once Mi amor Muy bien Muy bien Dígame Son once Son once Pero en los tres últimos Cuadros Me lo vas a partir Como dice una Un compañerita Lo vamos a partir Para que te salgan Once cuadros A ver mi amor Ya mi amor Ya mi amor Muy bien Muy bien Muy bien Felicitaciones mi vida Muy bien Adrián A ver mi amor Los que terminaron Vamos a cerrar el libro Y vamos a trabajar En hojita de actividad Porque tenemos Ahí ejercicio En hojita de actividad Mi amor Felicitaciones a los que le terminaron Vamos a trabajar aquí Dice En la número cuatro Dígame mi amor Mis, mis, mis Una pregunta En esta En esto Hay que pasar este también El cuadrito de así Sí, el de al lado Sí, el de amarillo Sí, mi amor El que tiene los colores Sí, mi vida Ya mi amor Vamos a trabajar En hojita de actividad A ver Mire mi amor Aquí tenemos la número cuatro Mis, mis Mis Dígame mi vida ¿Quién me habla? Daniela Es que yo hice con colores Porque Es que yo hice con colores Porque no tenía esos colores Ya, mi amor No se preocupe Con tal que me haya trabajado mi vida Felicitaciones, Daniela A ver, mi amor Vamos a la hojita de actividad Cuenta los aviones que hay en cada tipo Y pinta Tantos casilleros de gráfico Como responda Mire, aquí tenemos Aquí abajo Aquí al lado Tenemos unos números Del diez Al uno Y del uno al diez Ustedes quieren leer De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Aquí tenemos los números Uno Los colores de los aviones Que tenemos que buscar Y cuántos hay Mire Aquí están unos aviones De color Verde con azul Acá hay una con verde Con morado Con lila Acá hay uno rosado Con amarillo Y acá hay uno Con rojo Con verde Vamos a buscar aquí Cuántos aviones hay Del color De verde Con azul Y lo van a Van a tacharlo Y lo van a tachar Y de aquí Tres El color celeste Con verde Hay tres, mi amor Entonces vamos a pintar Vamos Vamos a pintar El número tres Si hay tres Vamos a pintar El número tres Mi amor Miren Enamorado Con la zona Hay ocho Hay ocho Ya mi amor ¿Cuántos cuadritos Tenemos? Uno Dos Ocho Ocho cuadritos Ocho Cualquier color Si pintamos Si mi amor Ahí si pinten De cualquier color Mi amor Si Si mi amor Miren Tenemos que pintar Con una red No mi amor Es que No pinten Pinten mi amor Mejor es pintado Pintado Pinten los cuadritos De aviones Que hay mi amor Si hay tres aviones Tres cuadritos Pero en el número tres Mi amor En el número tres Uno Dos Tres Si mi vida Ya mi amor Muy bien Vamos a trabajar Me avisan cuando terminen Mi amor Esperen Mi amor Ya hay una bulla Voy a bajar el volumen Sigan trabajando Mi amor De cualquier color Lo pintan Mi amor Con tal que digan Cuantos aviones Hay de los colores Que le he dicho En mi vida Vamos a Melani Trabaja Me van a enviar Una foto No mi amor Tienes que pintar Así Para al lado Mi amor Si hay tres Tienes que pintar Así De así Uno Dos Tres Hay tres Vas a pintar Uno Dos Tres Así Mi amor Para abajo No Mi amor Así Al lado Si Mi amor En la línea A ver A ver Ya te voy a explicar Ojalá Es que yo no puedo Trabajar aquí Aquí está el número Tres Vas a pintar Aquí 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 ¿Dónde Iba a pintar Mis? Si está el número Tres De aviones Vas a pintar Ahí al lado Un Dos Tres Mi amor Me vas a hacer Un derrame Por Dios Como para arriba Mis? Para arriba No mi amor Para al lado Al lado Ahí está el número Tres Ahí vas a pintar El tres Está el número Tres Pinto ahí Pinto ahí Y pinto ahí Por Dios Mi amor Esto no es de No es de Es que yo no puedo Pintar No entiendo Cómo Mi amor Es lo Uy Por Dios Esperen Esperen Tú Ya mi amor Ustedes sí entienden Pero vamos a suponer Que aquí hay No A mí no me supieron Los aviones Ahí abajo Miren Aquí hay el número Tres Ahora me van a pintar Tres cuadros Ahí No me ha salido esto A ver No me ha salido No me pinta Aquí el cuadro No me quiere Pintar el cuadro Mi hija Sí, mire No me pinta Mi hija Sí Espérate Mi amor Que ustedes me complican Ustedes ya son Demasiadas No me pinta No me pinta Aquí Mi Es uno Más grande No mi amor Yo no tengo Que Yo lo estoy Dicando Mi amor Yo no tengo Que Aquí Mira Es por ejemplo Como estamos Pintando aquí Así Es que a mí No me pido Yo no puedo Pintar No puedo Pintar Mi amor Yo Eso Así Así Fiorella García Por Dios Sí Ya terminé A ver Deje ver Espérate un ratito Para pincharlo Y Hacerlo en grande Mi amor A ver A ver Muy bien Mi vida Sebastián Muy bien Mi amor Ya lo Ya lo observe Mi amor Es que lo tengo Que pinchar Espérate Mi amor Espérate Un ratito Mi amor Ay mi amor Por Dios Ya mi amor Espérate un ratito Que no sé Qué le pasó Aquí por meterme A otra parte A ver Mi amor ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió Mi amor? Mora Ya mi No Mora No entendía Mi vida Mi vida Está todo Por el Oh mi amor Sí Yo sí entendí Ya yo sé Mi amor Pero cómo Le hago entender Aquí está El número Tres ¿Verdad? Aquí está El número Tres ¿Sí están Observando La hojita Mis amores ¿Sí están Observando La hojita? Soy Valentina Pero Ya sí están Observando La hojita Ya mi amor Aquí tenemos El número Tres Yo lo Yo lo Hago Adentro Ya Aquí tenemos Los tres Cuadros Aparte Uno Dos Tres Van a Pintar Estos Tres Cuadros Si les Salen Las tres Aviones Del color Que hay Sí mi Vida Aquí Aquí Uno Dos Tres No van A hacer Para abajo Sino aquí Al lado Del número Tres Van a Pintar Uno Dos Y Tres Sí mi Mi amor Ahí Si entendieron Mi vida Ay ¿Qué le pasa John? Si entendiste Mora Mora Ya mi amor Ya ¿Quién Terminó? ¿Quién me dijo Que terminó? Mi Es que Yo Sin golpearse La mano Yo Si entendía Este Barahona Muy bien Mi amor Muy bien Barahona Adrián Muy bien Valentina Perero Dígame Por donde No fue El internet Mamita Estamos Por los aviones Por los aviones Por los aviones Por las agujitas De actividad De matemáticas Por internet Siempre Vamos a ingresar Muy bien Valentina Perero Uy muy bien Mi vida Pero a ver Valentina Tú me has hecho Para abajo Es para largo A ver Mamita ¿Y cómo Tiene que Que pintar Los cuadritos Depende Cada color Si mamita Pero mire Pero me lo van A pintar Me lo van Me lo van A pintar Ya mamita Ya me lo van A pintar Si está En número Tres Me lo van A pintar Así De largo De largo Uno Dos Tres Si entendí Mi amor A ver Valentina Perero Ya 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 Mi amor A ver Valentina Adrián Muy bien Mi amor Valentina Perero ¿Por qué Has pintado Para abajo Si yo dije Para así Para así Largo Es largo Mi amor Es largo Como estoy Diciendo Yo aquí Mi amor Aquí Como estoy Explicando Aquí abajo Mi amor Miren aquí Si hay tres Me van a pintar Tres cuadritos Lo malo De esto Es que no Me pinta Aquí No me quiere Pintar los cuadritos Ese es el coraje Y lo demás También No te pinta Ya voy a hablar Con las minormas Que molestan A los A ver Mis amor Aquí Aquí Como está Aquí Aquí está El número Tres Van a pintar Aquí Tres cuadritos Mi amor Así Para así Así No para abajo Para abajo No mi amor Para largo Largo Así mi amor Así Si entendieron Ahorita mi vida Si entendiste Barahona Fiorella García Yamile Enseñame La hoja De trabajo Yamile La hoja De trabajo Espérense Mis amores Un ratito Muy bien Fiorella García Pero tú Me has Pintado Todito Los cuadros Así mi amor Y los de abajo Si solamente Hay más colores Más colores Yamile Yamile Tú tienes Que hacer Los trabajos Tú sola Mi amor No tienes Que por qué Decirle A tu hermana Enseñame Ni esto Porque tu hermana Está en clase Tú tienes Que valerte Por ti mismo Yo siempre Les he dicho Ya tenemos Que valernos Por nosotros mismos Si no entienden Pregúnteme Que yo no me voy A molestar Así como Pregunta Fiorella Yo me le río A veces me le molesto Pero le contesto ¿Por qué? Porque tienen Que tomar atención Porque el niño Que no toma atención Porque yo no veo Que tú tomas atención Yamile Porque tú Te paras Te vas para allá ¿Por qué? Porque la molestas A tu Disculpa La molestas Mucho a tu hermana Tu hermana También está en clase Tu hermana No le pregunta Nadie creo Ella solita Se vale A ver mi amor A ver mi amor Vamos a seguir trabajando Muy bien Matías Mi amor Muy bien A ver mi amor Vamos a seguir trabajando Vamos abajo Ahorita La hojita de abajo Aquí Aquí ya está más grande Dice aquí Miren Este es más bonito Tablas de datos Con las Con las tablas de datos Organizamos la información Resolvemos Esta primera tabla Coloca cada imagen En su lugar Aquí tenemos Un círculo Vamos A buscar Aquí tenemos Un círculo Pero Tenemos que buscarle De cualquier color ¿Dónde está? ¿Qué color hay? Un círculo ¿De qué color va aquí? Un círculo ¿Qué color? Azul ¿Dónde está? Celeste No Celeste Celeste Tenemos que buscar Vamos a hacer Un círculo De color celeste Vamos a buscar Los colores Pero de círculos Aquí Tienen que ver El círculo La figura geométrica Que está aquí Espérate mi amor Deja de explicar A ver mi amor Aquí tenemos Las figuras geométricas ¿Verdad? Tenemos tres figuras geométricas A ver Dígame Esta figura geométrica ¿Qué figura geométrica Primero tenemos? Dígame ¿Qué figura geométrica Primero tenemos? Un círculo Un círculo La segunda Un La segunda Un Cuadrado Cuadrado Esto es un Triángulo Y la tercera Un La tercera Cuadrado Muy bien Ya tenemos Tres figuras geométricas Mi amor Pero vamos a observar Los colores Que tenemos aquí Tenemos un azul Tenemos un rojo Y tenemos un color Verde Ahora vamos a buscar Un círculo De color azul Vamos a pintar aquí Si hay un círculo De color azul Vamos a pintar Un círculo De color azul Con lápiz De color azul Lápiz de color azul Vamos a formar Un círculo Y lo vamos a pintar Porque si hay un círculo De color azul Vamos a seguir observando Vamos a seguir observando ¿Qué más? ¿Qué más figuras geométricas Hay de azul? También hay un triángulo Mi amor Un triángulo También tenemos Vamos a hacer un triángulo De color azul También tenemos Un cuadrado De color azul También También tenemos Un cuadrado De color azul Tenemos un círculo Mi amor Tenemos que dibujarlo Y pintarlo Acá arriba No me vas a pintar La figura geométrica Déjamela tranquila Vamos aquí abajo De colores Y vamos a observar Porque si tenemos Un círculo De color azul Un triángulo De color azul Y un cuadrado De color azul Ahora vamos Con el color rojo Aquí tenemos Un cuadrado De color rojo Vamos a buscar Si hay otra figura De color rojo Si tenemos Un cuadrado Y un triángulo También tenemos Mi amor Vamos a seguir Trabajando Color verde Si tenemos Un Tenemos solamente Un círculo Y un triángulo Nada más De color verde Vamos a seguir Trabajando Mi vida Mi hijo Una pregunta Dígame Mi amor Yo estoy Estuve Escribiendo A mi mamá ¿Qué le estás Escribiendo? Me diciendo Hay que hacer Un círculo Celeste O ya está El círculo Celeste Solo hay que Pintarlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Mi amor Hay que hacerlo Pues mi vida Por eso es que Tienen que hacerlo Si hay un círculo Color celeste Mi amor Si hay un círculo Color celeste Si hay un triángulo Color celeste Y si hay un cuadrado Color celeste O azul Como ustedes Pueden hacer celeste O azul Si no tienen Este color azul En el rojo Si hay un triángulo Rojo Y si hay un cuadrado Rojo En el verde Si hay un círculo Verde Y si hay un triángulo Verde Mi amor Pero lo van a hacer De los colores Que les dice ahí Azul Ya terminé Muy bien Mi vida Muy bien Me voy a mostrar A ver mi varahona Vamos Espérese mi amor Deje pincharla Para observarla Muy bien Mi varahona Felicitaciones mi vida Muy bien Tengo que pincharla Para Yare ¿Ya terminaste? Tengo que escribir Y después pintarlo Tienes que Mi yare Mi yare Con la hoja Yare Espérate 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 mi amor Un ratito Si mi vida Deje explicarle a Yare Si mi amor Deje explicarle a Yare Mi amor Espérate Matías Mi vida Yare A ver mi amor Ahí están Las figuras Y ahí están Las figuras arriba Y abajo Al lado Están los colores ¿Verdad? Entonces Me vas Con un lápiz De color azul O celeste Me lo vas a hacer Un círculo Celeste o azul Y lo vas a pintar Si mi amor O si no Lo puedes dibujar Nomás con el color A ver Matías Deje ver mi vida Aquí te pinché Vamos Matías 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 No se enoje Mi vida Mi Ya terminé A ver ¿Quién terminó? Daniela 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 Muy bien Daniela Muy bien Mi amor A ver Ya terminé A ver Este A ver Deje ver mi amor Deje pincharla Muy bien Mi vida Felicitaciones Mi amor A ver Matías ¿Qué pasó con Matías Mamita? Adrián Deje pincharla Muy bien Adrián Felicitaciones Mi amor A ustedes les gusta Es pintar Que les haga A ustedes A ver ¿Hay círculo verde? Si a ver ¿Hay círculo verde? Si hay círculo verde Mi amor Si hay círculo verde Si hay círculo verde Mi vida Matías Eso Quiero ver Matías Muy bien Matías Mi amor Muy bien Mi amor Si lo estoy observando Si lo estoy observando Muy bien Matías Muy bien Mi amor Muy bien Ay por rato Me da la ronquera Eri Deje ver Eri Muy bien Eri Mi amor Felicitaciones Eri A ver A ver Si estás haciendo círculo Círculo Ahora Ahora Vamos a hacer rápido Mi amor Que se me va a ir Ahora Vamos al triángulo Si hay de color verde Mi amor Es Valentina Perero Donde dice Observe Esta tabla Esta tabla Y completa Como es A ver Mi amor Vamos a esa tabla La vamos a trabajar A ver Dice aquí Observa la tabla Y completa A ver Mi amor ¿Cuántos guineos Hay aquí? ¿Cuántos guineos? Yo le digo guineos Bananas ¿Cuántas hay? ¿Cuántas bananas hay? Tres Tres Esta en cambio Está para arriba Hay tres ¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántas manzanas hay? Una Dos Tres Cuatro Cuatro manzanas ¿Verdad? Cuatro A ver mi amor ¿Cuánto? Cuatro Hay cuatro manzanas No más mi amor ¿Cuántas frases? Mil Está faltando El chico A ver mi amor Espérate un ratito Espérate un ratito Que voy a pagar el volumen Espérate mi amor Espérate mi amor La banana Tiene veinte La banana La banana La banana Espérate un ratito Mi amor A ver mi amor El chico Escribe A ver mi amor Observe la tabla Y complete Escribe la cantidad De frases A ver mi amor Aquí tenemos A ver mi amor Si vamos a hacer Como dice Aquí el número De aquí Vemos aquí Mire Ya Si tenemos la banana Tenemos cinco Diez Quince Bananas Mi amor Porque vamos De cinco En cinco Cinco Diez Quince Porque llega El número Quince Vamos a escribir Acá El número Quince Acá Este Manzana ¿Cuántas tenemos? ¿A qué número llega? El número veinte Llega la manzana La frutilla Oye esta fruta No me gusta La frutilla ¿A qué número llega? A veinticinco Vamos a escribir El número veinticinco Aquí al lado Vamos aquí Pera ¿A qué número llega la pera? A quince Vamos a escribir El número quince Y la naranja Solamente hay una naranja Vamos a llegar aquí Al número cinco Nada más mi amor Así es ¿Ya entendieron mi amor? Ya mi Gracias Ya mi amor Eso me van a seguir trabajando En su casita Ya Eso me van a A ver Eso me van a Trabajar en su casita Y me van a enviar Una foto mi amor Y en la otra clase Me la van a enseñar Sí Como hasta ahorita Vamos a despedirnos Mi vida